Lo recontra, me dijo que no hay forma. La recordada Camila de Ben Baila Quinceañera fue consultada por un reportero del programa Amor y Fuego sobre los rumores sobre una posible relación entre el popular Pato y su compañera de Esto es Guerra. La ojiverde recordó cuando ella le preguntó a Patricio por estos chismes y él negó que exista algo entre él y Luciana. Lo que fue en las imágenes que esa alguien se la agarra, esa es la que parece que tiene mucha confianza, puede decir que ella fue, ya que era la conciencia de cada uno que hace, la vida da mil vueltas, así que, no sé, yo he visto algo borroso ahí. Tenemos imágenes de ustedes, que ustedes han compartido, es más, ella conducía la radio con Pato y tuvo asado a mis amigas, nos acompañaba a Patricio ahí, no, no, él la jalaba la radio, la jalaba el canal, así que sería muy raro. Yo creo que de la nada no es calvo, ¿no? Ajá, porque si, o sea, como que es algo de la nada, es poco creíble, ¿no? Porque, o sea, si te gusta a alguien, creo que como que le echas mente hace tiempo. ¿Tú estuviste hace poco con él? ¿Él te memó algo? ¿Tú le preguntaste algo al respecto? Yo estuve con él y me lo recombra, me dijo que no hay forma. Le pregunté como que si en verdad pasaba la policiana, me dijo que no, me dijo esto, literal. Nada que ver, tú siempre quejas llevar con nada más, que estás loca, que no hay forma. Por otro lado, la guapa actriz aseguró que ya está en otra etapa de su vida y descarta cualquier reconciliación con Patricio. Soy la tercera ahorita que sobra, acabo de llegar de atrás y como que estoy en otra, no hay como que nada concreto, o sea, no sé si han dicho que es emocionado o no, pero si fuera en todo caso, la vida se encarga de poner a cada uno sin lugar. Yo creo que la vida da mil vueltas y no, no, no estaría bien hacer algo así. Ya definitivamente no hay vuelta para atrás con la relación de Patricio, ya no, y mucho más si te enteras que esto es verdad. No, ay chicos, yo ya estoy haciendo mi vida por otro lado. ¿Lo vas a ver a Patricio o no? ¿Y ustedes qué opinan de Senpai? ¿Realmente será Luciana Fuster? ¿Flavia Laos verdaderamente ya no quiere retomar la relación con Patricio? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye, bye.